Simla ¿Alguien ha robado el cojino? Por favor, pásame la toalla El ladrón de la joya Es difícil encontrar a ese tipo de jóvenes Ashokumar, Devanant Solo quiero conocer a un hombre como él Que robe diamantes y corazones Roba diamantes y corazones Por favor, usa tu propio baño ¿Puedes pasarme la toalla? Bendita sea, el alma del ladrón que la robó Abuela, estás completamente loca Me gustaría que estuvieses loca también Eres tan aburrida Siempre estás sola Mientras que las chicas de tu edad tienen novio Abuela, no he encontrado a la persona correcta aún, ¿ok? Pero, ¿por qué eres tan exigente? Cuando era joven, tenía por lo menos 30 pretendientes Ser tan exigente no es bueno No quiero lidiar con las complicaciones del amor Tú no sabes lo que es el amor El amor es Cuando tu corazón se salta Un latido Cuando tus ojos se cierran Y alguien roba tu corazón 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 Y alguien roba tu corazón